Por muchas cosas, por falta de dolas, falta de comida, la hiperinflación, la inseguridad, la situación política del señor presidente y un montón de cosas más que si le digo, le cuento ahora, no termino en dos, tres horas. Esa es la realidad. Buscamos nueva vida, nuevo país y nuevo trabajo. Bueno, ¿tuvieron que dejar cosas materiales allá o vendieron todo? Casi todo, porque allá no se vende nada. No se vende. O sea, ¿ustedes tenían casa propia? No, 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 la casa no, era alquilada. Ah, era alquilada. O sea que con el auto que tenías vinieron. Sí. ¿Y cómo paran en Belville? Veramente le he visto un nombre como un americano, Belville, como un carro americano del 56, me parece que era. Se llamaba Chevrolet de Belville. No sé, me dijo, ¿no? El nombre. Y se dijo, bueno, acá vamos. Y uno dice, vamos, vamos a dar un vistazo. Fuimos a Campana, por allá, Campana, un poco, eh, Darate, un poco, eh. Y dije, bueno, vamos al interior, a la campiña, digamos, donde se está más tranquilo, ¿no? O sea, buscar un lugar tranquilo, un lugar donde poder conseguir trabajo y vivir dignamente, ¿no? Donde realmente, por lo menos, poder abastecerse en la parte alimentaria, salud, lo esencial. Claro. Mi señora se arriva a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana, a una bodega, no sé, 10 kilómetros. L'ultimo 5, cuando se podía pasar, porque era la cola de 5 kilómetros bajo el sol tropical, ¿no? Y llegaba, no había comida, se acabó esto, se acabó la leche, se acabó el azúcar. Y pero si hay, si hay café, ¿cómo lo vas a endulzar si no hay azúcar? O no hay leche, o no hay leche para el niño, o no hay arroz, o no hay pasta. O insumos no hay, o sea, un desastre. El país más rico, más bueno, barato y tranquilo del mundo, al más caro, al más inseguro. Porque allá era de lo maravilloso, se conseguía todo con monedas, compraba, de todo, un solo clima, podías bañarte a la playa cuando querías. Sí, anoche, todo el año, una maravilla, una maravilla. El aire fresco, sin mosquitos, o sea, no había almacenado, 30, 20, todo el año, 30, 20, no sé, sin frío, nada. Y con respecto a Chávez, ¿ustedes notan que este es un gobierno más rígido, donde hay más inflación, o más o menos camina lo mismo? Me parece que no es igual que Venezuela, pero va a camino a ser Venezuela. Va a camino a ser Venezuela. Si no sacan a la presidenta pronto en octubre. Eso es lo que le aconseja. Va en camino. Va en camino, porque aquí se ve que hay un sólido 38% de inflación, y ahora en agosto 15% de verdura y fruta aumentó. Entonces... Pero más o menos, todavía falta... Más o menos, todavía falta... Diez años. Una década para ser comparado con Venezuela. Pero si no la sacan pronto, va a hacer daño. Porque son muy amigos. Son muy amigos, exactamente. Necesitan trabajar. Bueno, ustedes sí, realmente, ¿no? Lo que estamos... La finalidad de esta nota es que ustedes hoy están en el albergue, hasta mañana se los han prestado. Necesitan dónde trabajar y dónde vivir. Un techo, primero de todo, por el coño. Un trabajo 50. Cuenta, pasa que uno tiene que un techo para... Después uno se mueve, con tal de llegar a descansar y después pensar qué vamos a hacer. Vos, muchacho joven, fuerte, ¿qué sabés hacer? Un poco de todo. Hasta pizza. Un poco de todo, pizza, limpio aire, de todo, lado auto, cualquiera coja, dinero, piscina. O sea, cualquier cosa honesta lo agarrás. Sí, por derecha, no por izquierda. Bueno, ¿y usted, señor, es jubilado? Yo estoy jubilado, pero todavía hay un problema con la pensión porque a Italia metieron unos 5, 6 años a más, hasta los 67, entonces no se puede jubilarse. Por poco hasta los 70, después los 80, quiso sobrevivir, ¿no? Y después, no sé si se enteraron que aunque allá la cosa andaba mal, ¿no? En Europa, desaparecieron 72 mil millones de fondos de los pensionados. Ahí estamos, ahí en todo el mundo. ¿Ustedes, concretamente, en estos momentos, qué necesitan? Un techo o un alquiler bajo para poder yo pagar algo. Porque los precios de los hoteles, no se puede. Unas piezas en casa, familia, no sé, algo ahí. ¿Y en la parte alimenticia están cubiertos? Sí, por eso sí, todavía. Pues todavía sí. ¿Y la parte de salud, cuando han ido al hospital? No, yo creo que, no sé si nosotros teníamos derecho. Sí, claro que tienen derecho al hospital. Teníamos derecho. ¿Sí? No, porque fui al dispensario y no tiene nada. Ni para la mía úlcera, ni para los dolores para ella, no tiene nada. ¿A qué dispensario fue, señor? Ahí está, a cuatro cuadros. Me caí, tengo prótesis en la cadera. Entonces tengo dolores terribles. No puede caminar. Pero me dijeron, ayer usted no estuvo en el hospital, no lo han mandado en el hospital. No. No, o sea que todavía al hospital no ha ido. A usted le hacen falta analgésicos, entonces.